Brimstone. Durante años me motivaba la búsqueda para entender mi pasado. Pensé que podría encontrar la paz sabiendo quién soy, quién era, pero no. La verdad solo ha traído más preguntas, más frustración. Ya no logro concentrarme ni ver con claridad. Ya no soy un recurso para el protocolo. Voy a marcharme durante un tiempo. Necesito recuperarme para poder regresar. Encontraré mi propio camino. No me sigáis.